El Vice Ministro de Prestaciones Sociales, William Contreras, realizó el lanzamiento de inicio de ejecución de proyectos productivos Hakubiñay, en el distrito de Shanao, provincia de Lamas. En simultáneo lo realizaron a nivel nacional desde otros lugares del país, el Presidente de la República y otros ministros. De este proyecto tan importante a Hakubiñay y no a Hatay. En estas tres regiones y en otras regiones del país, como expresión, como muestra de que el gobierno está presente, el Estado está presente en importantes regiones del país, al lado de la población vulnerable, al lado de nuestros hermanos que están en la extrema de la pobreza y la pobreza, para ponerle un atajo y darles, colaborar, ayudar en el fortalecimiento de sus capacidades productivas. Con una inversión de más de 155 millones de soles, las tecnologías productivas del proyecto en mención se implementarán en comunidades rurales de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Pasco, Amazonas, Ancash, Cusco, Huancabelica, Junín, Huánuco, Loreto, Lima, Piura, Ucayali, Madre de Dios, Puno, Tacna, San Martín y La Libertad. La autoridad del distrito de Chanao destacó el apoyo del gobierno central que beneficia a la población de su jurisdicción. Estamos sometiendo a una licitación, una obra de gran envergadura que nos ha dado directamente al señor Pedro Castillo para el asfaltado o empistado del otro distrito de Chanao por un monto de 6 millones de soles. Asimismo, con este proyecto que Funcores está beneficiando en mi distrito por más de 2 millones 700 mil, también es un gran aliciente, especialmente para mis hermanos del campo. Asimismo, señor viceministro, el día de antes de ayer hemos hecho la transferencia agro-rural, un proyecto de la unidad ejecutora que está allá con presupuesto. Solamente le estamos haciendo la transferencia de la unidad ejecutora para ser beneficiados también con más de 7 millones, que este proyecto va a tener una repercusión de más de 3 años en nuestro distrito de Chanao. La próxima gestión que entre vaya a un distrito capitalizado para que puedan dinamizar la economía aquí en nuestro distrito de Chanao. La próxima gestión de Chanao